Hola chicos, buenas tardes. No sé si os acordaréis que habíamos quedado en vosotros la letra y yo la música. Bueno, pues habéis mandado unas letras fantásticas. Las he tratado de recoger todas con todo el cariño del mundo y las he adaptado para crear esta canción que espero que os guste a todos. Si bien es cierto que no están todas las letras que mandasteis porque sería imposible, sí que al menos en espíritu las he tratado de trasladar todas a la canción. Para todos vosotros, de todo corazón, porque sé que las circunstancias no son nada buenas, pero vamos a salir de esta y como decía el título que os proponía, todo saldrá bien. Va por todos vosotros. No hay que dudar que todo estará a salvo mientras juntemos de nuevo nuestra manos. Caminaremos unidos sin descanso, pues sin soñar no se alcanzan los milagros. Hoy el tiempo se detuvo, aprendimos a escuchar. Dejar de contar los días para fuertes poder regresar. Todo saldrá bien porque somos generosos. Todo saldrá bien porque Dios está con nosotros. Todo saldrá bien. 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 La vida es bella, el amor la endulza y riega, lo malo pasa y todo lo bueno llega. Ese extraño eco martillea en las conciencias, un día menos rezando hacia las estrellas, romperemos la distancia que hay entre los dos, la señal que estás buscando, la guarda tu corazón. Todo salió bien, porque fuimos responsables, todo salió bien, y ahora casi inseparables, todo salió, todo salió bien. Todo salió, todo salió bien, todo saldrá, todo saldrá bien. Todo salió bien, todo saldrá bien, al corazón es difícil enterrarlo. Muchos besos para todos, muchas gracias. 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 Gracias.